Este domingo el Distrito Centro se convertirá en el corazón de Fuenlabrada. Desde las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde vamos a celebrar las prefiestas. Se trata de una primera edición de un evento que llenará de actividad las plazas del Tesillo y de España, con castillos infantiles, talleres, food truck e incluso un tobogán acuático. También contaremos con música y espectáculos infantiles. Os espero a todos y todas para dar alegría y color a las calles del centro de nuestra ciudad y que juntos continuemos demostrando que Fuenlabrada es una ciudad viva.